Los suplentes del rey, la debilidad malagueña, el pensamiento puesto en Milán y el generoso esfuerzo de Gordillo fueron los factores que dieron cuerpo al partido del Bernabéu. En un encuentro que comenzó al revés de lo esperado, con ocasiones para el Málaga, esta, a los primeros de juego. Aunque Mazorra anuló la acción por entender que había fuera de juego de Villa. Ausente butragueño, Lozada buscó su oportunidad formando tándem con Hugo Sánchez. En la repetición, observamos la inmejorable oportunidad tanto para Hugo como después para Lozada. Y ocasiones ahora en el lado contrario, la del Málaga con una volea de Esteban. Y hablando de oportunidades, Ruggeri aprovechó la suya, marcando el primer gol del encuentro. Siete días después del partido del Nou Camp. La repetición del gol con el centro de Michel y el control posterior de Ruggeri. A partir del gol, el Madrid acusó falta de concentración, dando la sensación de que toda estaba reservada para el partido de Milán. A los 29, Toxa mandó calentar a Aldana. El mensaje fue recibido por sus jugadores, que solo cinco minutos después marcaron el segundo gol. Esta es la repetición del gol de Lozada. Villa dispuso de varias oportunidades para el Málaga. La primera de ellas a los 37 minutos. Pero con el 2-0, todo estaba sentenciado y solo faltaba la puntilla. Pudo llegar a los 41 con el disparo de Llorente. Y los madridistas solo tuvieron que esperar un minuto más en el 42 del tercer gol. Su autor, Lozada. Ninguna más de las internadas de Gordillo y después de la asistencia de Hugo Sánchez. Cuando Chano se situó como lateral derecho para frenar a Gordillo, ya era demasiado tarde. Y la primera parte va a acabar con una nueva oportunidad del Madrid en chilena de Hugo Sánchez. Mazorra invalidó la acción por entender falta del mexicano. La segunda parte se inició como terminó la primera, con oportunidades para el Real Madrid. Y la clase de un jugador que además atesora personalidad. Martín Vázquez. Minutos después, Martín Vázquez vuelve a llevar el peso ofensivo de su equipo. Nada más comenzar el segundo tiempo, Parra debutó con el Real Madrid. Y el jugador descartado por el Atlético selló con esta jugada su primera aparición como madridista. A los ocho minutos, el público despidió con esa ovación a Gordillo, jugador que fue sustituido por Aldana. Con el partido sentenciado, el Real Madrid comenzó la cuenta atrás hacia San Siro. Mientras, el Málaga dispuso de sus mejores oportunidades. Esta, de Esteban. En la repetición se aprecia el acierto de Michel en el despeje del balón. En el minuto 26, Lauricen cerró el capítulo de las oportunidades malacitanas. Mientras, el capítulo contrario, el de las oportunidades madridistas, continuaba abierto. De nuevo, Martín Vázquez. Y para terminar, Aldana, que no recordará el de ayer como uno de sus mejores partidos, pero sí, por haberle servido para conseguir uno de sus mejores y más bellos goles. Esta es la repetición del decimoséptimo gol del Real Madrid en el Campeonato de Liga, de los cuales 16 los ha marcado en el Santiago Bernabéu. El partido concluyó con una nueva ocasión local, de Martín Vázquez, en colaboración con Michel y Parra. Belleza de unas acciones que refrescaron la alegría local y, con ello, las esperanzas del madridismo ante el mayor reto de la temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!